Ante la situación de emergencia por la pandemia del COVID que vive el mundo, las parlamentarias y los parlamentarios debemos comprometernos a trabajar en función de un multilateralismo que aporte más y mejores debates, con la finalidad de aliviar la situación de quienes se encuentran más desprotegidos. Asimismo, es importante poner énfasis en mejorar la situación de mujeres culturalmente relegadas a trabajar por menos dinero y a realizar tareas no remuneradas, lo que las ubica en una situación de dependencia económica y de más vulnerabilidad. Y los parlamentos debemos reforzar medidas contra toda clase de violencia de género, con contribuciones multilaterales capaces de enfrentar los cambios y las circunstancias de emergencia en las cuales nos encontramos. En nuestras democracias, los parlamentos son la herramienta política de los pueblos. En tiempos en donde ha quedado muy claro que el mercado excluye, las parlamentarias y los parlamentarios debemos poner a la política como prioridad y promover discusiones en torno a la necesidad de robustecer distintas áreas, como lo son la educación, la salud pública, entre otras.